Betty Jerónimo derrotó a Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte. La actual diputada pasará del Congreso al Palacio Municipal de Santo Domingo Norte. La diputada Betty Jerónimo Santana, fue declarada como ganadora a la Alcaldía de Santo Domingo Norte, tras lograr el 55.48% de los votos por encima del candidato de la Alianza Rescate Road, Carlos Guzmán quien obtuvo un 43.67%. Jerónimo, de 43 años, se convierte en la primera mujer en ser elegida como alcaldesa del municipio, dejando atrás su curul en el Congreso Nacional. Se recuerda que en las pasadas elecciones de 2020, fue la legisladora más votada de la circunscripción 6 de Santo Domingo, con 18.054 votos a su favor. Desde el Congreso, Jerónimo sostuvo una firme posición a favor de la vida. También depositó el proyecto de resolución donde solicitó al presidente Luis Abinader, la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Santo Domingo Norte, además, depositó el proyecto resolutivo para la construcción de un puente paralelo al Francisco José Peinado, iniciativa que fue fusionada con el diputado Emanuel Morales. Jerónimo indicó que al llegar a la alcaldía, su gestión estaría enfocada en ejes principales como son la transparencia, inclusión social, identidad y cultura, alianza público-privada y participación ciudadana. Actualmente, su vida política está incidida por ser la esposa de Francisco Fernández, quien fue alcalde de Santo Domingo en el periodo 2012 a 2016 por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Esto es Notidianos, si te gustó el contenido no olvides seguirnos y si puedes compartirlo, mucho mejor. En un trabajo especial les informó Francisco Alberto Vergalarga.